Proyecto Fondo Social Comunal, desarrollado por el Club Quiancuntao de Ancud. La organización comunitaria se adjudicó el proyecto denominado, junto con los caballos, el cual benefició a cuatro grupos de niños y jóvenes de diferentes escuelas de la comuna de Ancud, desarrollando actividades de acercamiento con los equinos, recibiendo la energía de estos nobles animales. Hola, soy Angélica González, asistente de la educación, trabajo en la Escuela Yequén de Ancud, y bueno, muy linda experiencia para los alumnos, súper recomendable al 100%, los caballos súper mansitos, tenemos buenos instructores, así que mis felicitaciones y muy agradecida por la oportunidad de acogernos en esta bonita labor para los niños, sobre todo, que es una linda experiencia. Los beneficiarios pudieron conocer las características de los animales, necesidades sanitarias, conocieron los aperos que se utilizan normalmente, y también pudieron disfrutar de la interacción con ellos, rodeados de naturaleza y aire puro. Acercando a los niños y los caballos es una experiencia preciosa, ¿no es cierto, niños? ¡Bien! ¡Ya, por ahí nomás, porque si no vamos a sentar los caballos! Entonces ha sido muy hermoso, estamos muy agradecidos, todos los niños y las tías que nos acompañan también, y a todos los demás compañeros que trabajaron con los niños. ¡Precioso! ¡Muchas gracias y que sigan! ¡Que siga esto! Este proyecto pudo llevarse a cabo gracias al financiamiento del Gobierno Regional de Los Lagos, potenciando este tipo de actividades, las que son positivas para los niños y jóvenes involucrados, favoreciendo la interacción social y las actividades al aire libre, lo que no se podría llevar a efecto sin este importante apoyo económico proveniente del fondo concursable del 7% en nuestra región. ¡Suscríbete al canal!